Curiosidades de la cotorra, el pájaro que es considerado plaga en España. Es muy charlatana tanto que, cuando alguien resulta ser muy conversador, se le pone ese apodo. La cotorra argentina es una de las aves más escandalosa. Originaria de América del Sur. De la mano de los argentinos que viajaron a Europa, se convirtió en una plaga en España. La cotorra argentina es también conocida como cotorra monje. Se destaca por su color verde. Por ser relativamente pequeñas, ruidosas y extremadamente sociales. Este pájaro es endémico de Bolivia. Sur de Brasil, Paraguay, Uruguay y la parte norte y este de Argentina. El nombre que lleva esta cotorra argentina se debe a que su plumaje facial de color gris es parecido a un anticuado traje cuáquer. Aunque suele abundar en bosques, donde hace su nido, supo acostumbrarse a las zonas urbanas. Este plumífero puede vivir de 25 a 30 años. Si se cuenta su larga cola puede alcanzar los 30 centímetros de longitud. El plumaje superior es verde, mientras que la cara, la garganta, el pecho y las patas son gris pálido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!